Mi nombre es Tania Patricia Barreras Carpio, mi proyecto productivo se llama Sala.net. Mi vida la ha cambiado mucho porque de todas maneras ha traído muchos beneficios en ella como mejor vida económica. Yo antes no me daba con la gente y con el internet me he podido asociar más con gente porque he tenido más experiencia con la gente.